Tramposo Tramposo Algo agresivo y muy mimoso Aventurero de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loca por tus besos En tu boca sigo presa Condenada a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposo Algo altanera y vanidosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Y sabe mucho más que yo Que vivo loca por tus besos De tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Que vivo loca por tus besos De tu boca sigo preso De tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Suplicando por mi amor Y de morir por tu hermosura First debau Gracias por ver el video.